momias son los misteriosos restos de una de las civilizaciones más antiguas de la historia nos hablan de enormes periodos de tiempo y de secretos envueltos bajo los antiguos sudarios resultan muy familiares y a la vez muy extrañas un aterrador recordatorio de nuestra propia mortalidad y sin embargo una tentadora promesa de inmortalidad las momias solo son los restos de un misterio mucho mayor la punta del iceberg los antiguos egipcios creían en una amplia e intrincada vida tras la muerte se esperaba que cada cadáver modificado resucitase en otro mundo y solo existe una guía hacia ese mundo el libro egipcio de los muertos es el nombre dado a unos manuscritos enterrados con los muertos momificados en el antiguo Egipto el libro de los muertos era una especie de guía para los difuntos y un libro de conjuros para ayudar a los muertos en su viaje por la otra vida y el proceso para alcanzar la inmortalidad es un libro de magia por supuesto es una colección de conjuros cuyo objetivo principal es facilitarle la otra vida y la inmortalidad al difunto es un libro para los muertos porque nos habla de lo que se encontrarán los muertos en el más allá por eso lo llamamos el libro de los muertos es muy importante porque es la búsqueda de la inmortalidad se ha dicho que a los antiguos egipcios les importaba más la otra vida que la vida en la tierra y debió de haber sido así para quienes vivieron en la antigua ciudad de Tebas durante la decimonovena dinastía hace más de tres mil años vamos a hablar de un egipcio que en los anales de la historia solo figura como Ani Ani vivió en un periodo álgido de la cultura egipcia conocido como el reino nuevo desde el año 1600 hasta el 1200 antes de Cristo los faraones con su genialidad militar conquistaron tierras desde Nubia hasta Siria faraones como Ramsés y Seti construyeron enormes palacios y lujosos templos religiosos Ani disfruta de uno de los niveles de vida más altos de la historia del antiguo Egipto tal vez sea solo en esos periodos de relativa prosperidad cuando una civilización empieza a meditar sobre cuestiones de filosofía sobre la vida y sobre el más allá el registro histórico nos deja claro que la otra vida debió de haber tenido un gran peso en la mente de Ani la idea de fallecer sin una preparación adecuada para la otra vida podía poner en peligro las posibilidades de ir al paraíso eterno que la gente se ha convertido en peligro las posibilidades de la vida y la gente se ha convertido en peligro las posibilidades de la vida La prueba de la obsesión de Annie con el más allá es esta extraordinaria pieza de arte funerario conocida como el manuscrito de Annie. El manuscrito de Annie es por derecho una de las copias más famosas del libro de los muertos debido a la gran calidad del arte. La escritura y en particular las viñetas tan hermosamente pintadas se encuentran entre las más impresionantes. Los arqueólogos han descubierto más de 25.000 copias del libro egipcio de los muertos. Los textos más antiguos datan del año 1500 a.C. y los más recientes del siglo IV de nuestra era. Pero es aquí, en el afamado museo británico en el corazón del Londres del siglo XXI, donde uno puede ver el famoso manuscrito de Annie. El mejor ejemplo de conservación de un libro egipcio de los muertos. Pintado en el año 1250 a.C. aproximadamente, contiene 65 conjuros mágicos y plegarias y más de 150 ilustraciones a color. Esta exquisita obra de arte es uno de los manuscritos más largos descubiertos hasta ahora. Desplegado mide casi 24 metros. Pero el modo en el que el museo se hizo con esta obra maestra está lleno de intriga y de polémica. El manuscrito fue traído de Egipto en 1887 por un empleado del museo llamado Ernest Alfred Thompson Wally's Batch. Fue un autor prolífico y escribió más de 100 libros sobre egiptología, la mayoría de los cuales se sigue vendiendo. Publicó algunas de las primeras traducciones de textos egipcios importantes. Coleccionó miles de objetos que han sido reconocidos como algunos de los mejores ejemplos de arte antiguo. Sin embargo, hay quien dice que Batch era un erudito de segunda fila, un mal arqueólogo y un ladrón cultural que adquiría antigüedades por cualquier medio posible. Estaba allí dedicándose al robo y al pillaje, básicamente. La gente emplea juicios culturales que están totalmente fuera de lugar. En su época, el hecho de que se llevase materiales de culturas antiguas era muy normal. Desde un punto de vista moderno, no se le puede considerar un ladrón cultural. No es como se veía eso en aquellos tiempos, aunque por otro lado, lo que hacía era casi ilegal. Yo creo que era un ladrón, porque uno puede ser honrado toda la vida, pero si un día roba algo, pasa a ser un ladrón. Aunque Batch es polémico hoy en día, en su época fue un respetado traductor y uno de los mejores conservadores del Museo Británico. En el otoño de 1887 lo enviaron a Egipto a recoger objetos. El otoño de 1887 el Cutálico, Gatsal da 18 يع El viaje de Bacha a Egipto se hizo en el momento perfecto Poco después de su llegada comenzaron a surgir noticias sobre artefactos descubiertos recientemente Y que él remarca en su autobiografía Aún no llevaba muchas horas en el Cairo Cuando descubrí que todo el mundo hablaba de los descubrimientos realizados en el Alto Egipto Y circulaban las historias más increíbles Rumores de los hallazgos han llegado a todas las grandes ciudades de Europa Y en el Cairo había representantes de varios museos continentales Haciendo cada uno todo lo posible por llevarse la parte del león La primera parada de Bacha, el museo egipcio, para reunirse con un colega egiptólogo Le sorprende el mal estado de la colección del museo Este escarabajo le tenía que conceder la inmortalidad a su dueño En este lugar sería una suerte que el escarabajo durase seis meses Egipto no tiene los recursos que tienen los grandes museos europeos, señor Bach Pero al menos podrían limpiar el polvo Al menos podrían evitar que el agua dañase los tesoros Esperamos que el nuevo director ayude a que todo eso cambie El famoso Messier Greveau Supervisando la recuperación y conservación de todos los artefactos egipcios Se encuentra con el nuevo director de antigüedades coloniales Un francés llamado Eugène Greveau Messier Greveau Arguiría que el museo británico no es más que otro ladrón Que se lleva la herencia de Egipto clandestinamente Típico siendo francés ¿Tesoros en Luxor? A mí eso no me suena a arqueología Emil, le presento a mi ayudante Rance ¿No pensará hacer algo ilegal, verdad? Por supuesto que no Comprar antigüedades es un robo No es un robo Mientras Egipto trate de este modo sus tesoros Es conservación Buen día Emil Hoy en día Ernest Wallisbach tiene mala reputación Pero en 1887 Le interesaba menos su reputación Que llegar al presunto nuevo descubrimiento Desde su base en el Cairo Hay 720 kilómetros hasta Luxor siguiendo el Nilo Bach está decidido a llegar hasta el tesoro Antes que otros coleccionistas Su instinto competitivo le es muy útil Ya que entre los artefactos Hay una ventana a otro mundo A uno que el hombre moderno No ha visto nunca El descubrimiento del manuscrito de Annie Es una de las mejores historias de la egiptología Una aventura en la que hay conspiración Intriga Y un polémico héroe Ernest A. Wallisbach En 1887 Bach se encuentra en Egipto Para recoger artefactos Para el museo británico He recibido información De un nativo de Egipto Sobre que en Tebas Se han realizado descubrimientos muy importantes Me ha dicho que Han descubierto una tumba En la orilla oeste del Nilo Que es la mejor de cuantas se la ha visto Y que en ella Hay varios rollos de papiros Me ha pedido que vaya allí sin falta Y tome posesión de todas aquellas cosas Antes de que las autoridades Las puedan incautar Y meter en la cárcel a sus dueños El final del siglo XIX Fue una época muy dinámica De la historia de la egiptología Por una parte estaba emergiendo La nueva arqueología Pero a la vez Existía la antigua tradición del pillaje E incluso de profanación de tumbas Por parte de los tratantes de antigüedades Bach pocas veces extrajo Antigüedades de tumbas Prefería comprárselas a los tratantes El próspero mercado negro Dio lugar a una extraordinaria colección Para el museo británico Pero también Ayudó a destruir Algunos de los tesoros arqueológicos de Egipto El mercado negro era muy malo Para la venta de antigüedades Egipto fue violado Lo llamamos la violación del Nilo Violaron al Nilo Se llevaron el legado del país Y ahora está en todas partes El ayudante de Bach Lo llevó a un tratante de antigüedades Del mercado negro Donde le dan un intrigante artefacto Que había sido encontrado en Luxor Protege a los débiles De los fuertes Y oye el llanto Del que está encadenado En 1887 Bach es uno de los pocos occidentales Que sabe leer jeroglíficos Es auténtico, ¿sí? Sí Yo diría que es muy auténtico Es una descripción de Ra El dios Sol Es de la decimoctava dinastía Me atrevería a decir Que es de una copia del libro de los muertos Yo lo llamo la Biblia de los egipcios Es el texto religioso más antiguo del mundo No será más antiguo que la Biblia Oh, sí que lo es De hecho esta parte parece ser Lo que llaman confesiones negativas Es una lista de pecados Que uno no debería cometer La verdadera fuente De los diez mandamientos ¿Makmuth? Sí ¿Es esta la única pieza de papiro? Oh, no El hombre que lo encontró El que encontró el manuscrito Lo cortó en trozos pequeños como ese Para vendérselos a los coleccionistas No tengo más ¿Pero es del nuevo descubrimiento? Sí Puedo pedir que traigan al hombre que lo encontró Está en Luxor El problema del mercado negro de antigüedades Es que la gente acaba robando cosas Y sacándolas de su contexto Es igual de malo si se hizo en el siglo XIX Como si se hace hoy Al hacerlo Se destruye completamente la comprensión Que uno pueda tener del objeto Es un placer como siempre Mahmood Supongo que sigues prefiriendo dinero europeo Por supuesto señor Batch Mañana tendré un guía esperándole Es un viaje de dos días Estaremos preparados Batch quiere llegar a los nuevos descubrimientos Pero sabe muy bien Que el nuevo director de antigüedades Eugène Grevaux Pretende llegar allí primero En 1887 Batch sabe que el rumoreado Hallezgo de papiros manuscritos Es importante Pero solo ahora se está empezando a comprender El verdadero valor histórico Del libro de los muertos Muchos creen que es el ejemplo Más antiguo de escrituras religiosas Del mundo Se pueden ver cosas escritas En la Biblia En el antiguo testamento Y en el Corán Y por lo tanto La religión actual No llegan de repente Hay etapas El libro de los muertos Es en realidad La primera etapa Del pensamiento humano Sobre la otra vida El libro de los muertos Tiene sus antecedentes En los textos religiosos Más antiguos Que tenemos Del antiguo Egipto Fueron inscritos En las pirámides Durante la quinta dinastía Alrededor del 2300 a.C. Posteriormente Reyes y nobles egipcios Eligen las mismas inscripciones De las pirámides Para escribirlas Dentro de sus ataúdes Y ese grupo de textos Se conocen como Los textos de los sarcófagos Luego en la época Del Reino Nuevo Que tiene un tremendo Resurgir en la producción Literaria y artística Encontramos literatura mortuoria Que empieza a reunir Todos los conjuros De los sarcófagos Y a escribirlos en papiros Algo que se puede llevar Y enterrar con la momia En 1250 a.C. Durante la vida Del escriba Annie Los conjuros del libro De los muertos Tenían ya más de mil años De antigüedad Sabemos por el registro histórico Que Annie era escriba De un templo Hoy podríamos considerarlo Un contable Sabemos que es un escriba real Encargado de cuadrar Las cuentas De todas las ofertas Hechas a los dioses Los templos Eran instituciones Religiosas Pero también De gran importancia Económica Y él era El encargado De las ofrendas Pero también De los graneros Del templo La posición De Annie Como escriba Nos dice Que formaba Parte de un grupo Educado Dentro de la élite Egipcia Pero está claro Que Annie Debía de estar Muy preocupado Por su lugar En la otra vida La eternidad Solo se puede garantizar Poseyendo un libro De los muertos Es probable Que el libro De los muertos Fuese creado En una institución Llamada La casa de la vida Que era un lugar Conectado A los grandes Complejos De templos Donde se promovía El aprendizaje Religioso Se ideaban Los rituales Se creaban Los mitos O al menos Se elaboraban Y donde se generaban Los textos Funerarios Annie Se habría reunido Con un sacerdote En uno de los templos Para preguntarle Sobre el libro De los muertos Había dos formas De conseguir El libro De los muertos Uno era Encargándolo Especialmente Y teniendo Que pagar Posiblemente Un precio alto Por un libro De alta calidad Diseñado para uno Desde un principio Pero también sabemos Que muchos libros De los muertos Se hicieron Sin indicar A quien pertenecían El nombre Del propietario Que se repite Durante todo El libro De los muertos Se deja En blanco De modo Que cuando alguien Llegaba Y decía Que quería Uno Simplemente Escribían El nombre Del nuevo Dueño Y ya estaría Preparado Para dejarlo En su tumba En el reino Nuevo Los complejos De templos Son lugares De culto Y de negocios Un pergamino egipcio Comienza Como un tallo De la planta Del papiro Que crece En abundancia A lo largo Del nilo A los tallos Se les quita La corteza externa Luego se colocan Finas tiras Y se golpean Hasta convertirlas En láminas En un clima Seco Como el de Egipto El papiro Es muy estable Y puede durar Miles de años Sin deterioro El paso El paso siguiente Para crear Un libro De los muertos Sería Escribir Los conjuros La profesión De escriba Era una de las Más apreciadas En el mundo Antiguo Controlaban Los conocimientos Y los conocimientos Son poder Un escriba No llegaba A ser un escriba Accidentalmente Hacían falta Años De rigurosa preparación Empezando por pequeños Que se enviaban A las escuelas De escribas En los templos O en el palacio real Pasaban años Y años Para llegar A dominar Los miles De símbolos Del lenguaje Jeroglífico En el antiguo Egipto El lenguaje Es mágico Tiene el poder De crear Es muy parecido A la idea Del evangelio De san juan Sobre que en el principio Existía el verbo Existe un principio Primordial Del lenguaje Que por supuesto Forma parte De lo que es El libro De los muertos Su objetivo Es crear Otra vida Llena de dicha La parte final De la creación Del libro De los muertos Sería pintar Las imágenes Individuales O viñetas Se cree Que dichas imágenes Tenían un poder Mágico El suficiente Para determinar El destino De un hombre Todo ello Es parte Del proceso De fabricación Se puede entrever Una especie De producción En serie Para confeccionar Para ensamblar Un libro De los muertos Según lo hubieran pedido Comprar un libro De los muertos Le habría afectado A toda la familia De Annie Era muy caro Tal vez El sueldo De medio año Para una persona De la posición Social De Annie Los antiguos registros Revelan Que la esposa De Annie Se llamaba Tutu La pareja Debió De haber hablado Mucho Sobre el libro De los muertos En el reino Nuevo La elección Era difícil Para una familia Proveer Para el presente O para la eternidad La búsqueda Del libro De los muertos Por parte de Annie Hará su nombre famoso En los tiempos modernos Pero no antes De que Wallisbach Reciba cierta atención Por su parte Le aseguro Que soy un enemigo Muy desagradable Se ha dicho Que la del antiguo Egipto Era una cultura De muerte Queda muy poco De la vida cotidiana De los antiguos egipcios Pero sabemos Mucho sobre ellos Por la gran atención Que prestaban A sus tumbas A sus tesoros A sus manuscritos E incluso A sus cadáveres Momificados Hoy la religión De los faraones Se encuentra Con la tecnología Del siglo XXI En un estudio Sin precedentes Los egiptólogos Utilizan ciencia médica De vanguardia Con momias De 3000 años De antigüedad La tecnología digital Permite que los egiptólogos Desenvuelvan a sus momias Prácticamente Sin dañar Sus preciados tesoros Bajo las envolturas Un amuleto De 2000 años De antigüedad Protege al difunto De los peligros Del más allá Cuando envolvían el cadáver También metían amuletos Amuletos protectores Alrededor del cuerpo Tanto por delante Como por detrás Para ayudar a que el cuerpo Llegara a la otra vida Y lo bonito Es que algunos De dichos amuletos Están relacionados Con el libro De los muertos Y están allí Para proteger Al cadáver De peligros específicos Que se van a encontrar Durante su recorrido Hasta el más allá Pero ¿Por qué se molestaban Los antiguos egipcios En conservar A sus muertos? Los antiguos egipcios Momificaban a sus muertos Porque creían Que el alma Necesitaba un vehículo Más físico Para disfrutar De todos los placeres De la otra vida Y por eso Momificaban los cadáveres Es decir Los conservaban Para que el alma Pudiese volver A un cuerpo Que estaría Perfectamente conservado Y así Poder disfrutar De la comida La bebida Y cualquier otra cosa Que la otra vida Pudiera ofrecer Pero momificar Un cadáver No era un proceso fácil Lo que hacían Los embalsamadores Era retirar Todos los órganos internos Los pulmones El hígado El estómago Y los intestinos Metían los órganos En vasijas ceremoniales Conocidas como Vasijas canópicas Que luego serían Sepultadas Con el cadáver Después Se utilizaba Un gancho largo Para extraer El cerebro Por la nariz Los egipcios No creían Que el cerebro Fuese un órgano Esencial Se puede ver Que el defecto Está aquí Por donde entran A través de la nariz Haciendo un orificio En la base del cráneo Para extraer El cerebro Una vez extraído El cerebro Derretían resinas Y vertían resina líquida A través de la nariz Y movían la cabeza Para que el cráneo Quedase bañado Eso se hacía Para evitar El crecimiento De bacterias En el cráneo El corazón Era el único órgano Que dejaban En el interior Del cuerpo Se consideraba El centro De inteligencia Y sentimientos Algo que necesitarían En la otra vida Lavaban el cadáver Lo secaban Utilizando natrón Que es una especie De sal Lo mezclaban Con bicarbonato De sodio Y una vez Que habían pasado 40 días De disecación Untaban el cadáver Con aceites Y ungüentos Y luego Lo envolvían Con rituales Y una gran ceremonia Así terminaba La momificación Después Lo enterraban Pero la momificación Solo era el principio De un largo viaje El viaje Del alma Del difunto Y el libro Egipcio De los muertos Era la única guía Hacia una vida De ultratumba En algún momento Cercano Al año 1250 Antes de cristo Un escriba Egipcio Llamado Annie Empezó a preocuparse Por el más allá Creía que El libro De los muertos Le proporcionaría Sosiego Cuando uno fallece Y se va A la otra vida El camino El viaje De una a otra Es muy peligroso Y el espíritu Del difunto Antes de renacer Para siempre Tenía que pasar Una serie De pruebas Y el libro De los muertos Proporciona Respuestas Y protección Contra los peligros Del viaje Se trata De la búsqueda De la inmortalidad Sin saber Lo que hay En el libro De los muertos El difunto Nunca llegaría A la otra vida Para los antiguos Egipcios Lo más importante Era la otra vida El libro De los muertos Era caro Y la decisión De comprar uno Era un proceso Difícil y complicado Había 186 conjuros Entre los que elegir Y el manuscrito Se producía Basándose En las necesidades O en el presupuesto De cada persona Los sacerdotes Del templo Ayudaban a cada persona A elegir Los conjuros Necesarios Para la otra vida En las necesidades Efermat Vifash Quid Cabin Naniru Wat Ashit Wat Hat Efermat Vider Wat Amad Hod Amit A veces Me pregunto Si los libros De los muertos No empezaron Siendo algo extra Para ganar dinero Una vez Que has convencido A todos Los ricos De que tienen Que tener uno El precio Que se le puede poner No tiene límite Es posible Que la creación De un libro De los muertos Propio Fuese además Un símbolo De posición social De la época El libro De los muertos Era demasiado caro Para una persona Normal Y eso Lo hemos comprobado Arqueológicamente Al descubrir Que solo Los miembros De la élite Poseen Un libro De los muertos Sin embargo Era muy distinto A los primeros tiempos De la cultura egipcia En un principio La momificación Y la otra vida Entre los dioses Estaban reservadas Únicamente Para el faraón Pero en la época De Ani En el siglo XII Antes de Cristo Las clases medias E incluso los pobres Esperaban tener otra vida Tras la muerte Y estaban dispuestos A pagar por ella Demuestra la democratización Del más allá Ya que en un principio Esos textos Estaban reservados Para el rey Y luego Cuando llegamos Al reino medio Están disponibles Para la alta nobleza Y cuando llegamos Al reino nuevo Un grupo mucho mayor Tiene acceso A los textos Pero en el reino nuevo El libro De los muertos Se escribía Para todos Se ha encontrado En tumbas privadas Se ha encontrado En tumbas de nobles Se ha encontrado En las tumbas De los artesanos La propagación De la creencia En la otra vida Afectó a algo más Que a una emergente Clase media Hay quienes creen Que el libro De los muertos Afectó a las escrituras Judías Y cristianas El cristianismo antiguo Le debe mucho Al antiguo Egipto Por su concepto Del cielo Y es lógico Debido a que La mayoría De los seguidores Iniciales Del cristianismo Eran nativos De Egipto Y cuando se escribían Documentos Sobre la naturaleza Y la esencia Del más allá Como esas cosas No estaban escritas En la Biblia En un principio Los antiguos egipcios Llenaron los espacios En blanco La idea De pasar a la otra vida Con tus seres queridos En un lugar agradable En el que puedes Hacer lo que quieras Es la misma En el cristianismo Y en la religión Del antiguo Egipto Todavía Hay quien alega Que las imágenes Religiosas cristianas Tienen una deuda Con el libro Egipcio De los muertos Cuando estudiamos La historia Del Nuevo Testamento Queda muy claro Que de hecho La competencia Principal Para la religión De Jesús Era la religión De Isis Y de Osiris Y de su hijo Horus Muchas de las primeras Representaciones De la Virgen María Sentada con el niño Jesús En su regazo Están basadas En estatuas De Isis En las que Isis Sostiene al faraón Su hijo simbólico Ahora Una de las primeras Personas En darse cuenta De la relación Entre el libro De los muertos Y la Biblia Fue el mismísimo Wallis Batch Lo cierto es que Los egipcios Creían en un dios Osiris Que había vivido En la tierra Había sufrido Una muerte cruel Y había resucitado De entre los muertos No hay duda De que ciertas opiniones E ideas religiosas De algunas sectas Cristianas Pueden proceder De los egipcios Directamente Es interesante Ver como Las creencias Éticas Y religiosas De los pueblos Sin importar Su procedencia Ni en que siglo Fueran escritas Todas Tienen muchas cosas En común Cuando Ernest Wallis Batch Llega a Egipto En 1887 El país está controlado Por una coalición Europea Tras una rebelión Musulmana En 1882 Gran Bretaña Y Francia Comparten el control Del país Y del importantísimo Canal de Suez Su coalición Controlará La política Y la economía De Egipto Durante décadas Es una unión Precaria Y los hombres Como Batch No facilitan La alianza Batch Ha oído rumores Sobre un enorme Descubrimiento En Luxor Pero sus planes Para dar con él Lo llevan camino Del enfrentamiento Con el director Francés De antigüedades Coloniales Eugène Grevaux Señor Batch Sí Acompáñeme A usted ¿De qué se trata? Órdenes del señor Grevaux Tiene que hablar con usted Oh Tiene que hablar conmigo Ramsey Nos vemos delante del hotel Mañana a las 9 de la mañana Messier Grevaux Había publicado un libro Muy bueno Sobre la religión egipcia Pero por naturaleza Disposición Y preparación Era inadecuado Para el puesto Que le habían dado Siéntese Tiene que esperar aquí ¿Aquí? Y todos los que procurábamos El bienestar de Egipto Lamentábamos Su nombramiento Disculpe el subterfugio Señor Batch Me pareció impropio Que vieran en público Al director del museo egipcio Con un hombre De su Reputación Messier Grevaux Supongo Mi reputación Y la de mi museo Se encuentran Entre mis honores Más preciados ¿Le apetece un té? Me temo que tendrá que volver Al museo británico Con las manos vacías Señor Batch Como guardián De las antigüedades egipcias Debo informarle De que tengo la intención De evitar el saqueo De los tesoros De la nación Messier Grevaux La meta del museo británico Es la conservación Del legado del mundo Mi antecesor dice Que en su viaje anterior Salió de Egipto Con más de 1400 Antigüedades Ilegales Su antecesor Envió casi la misma cantidad Al Louvre Debería saber que es ilegal Sacar antigüedades De mi país Señor Batch Pienso aplicar la ley Estrictamente Cualquier sospechoso De comercio ilegal De antigüedades Sufrirá un interrogatorio Doloroso Se lo aseguro Amenazar a los hombres Y mujeres que viven aquí Y mujeres que viven aquí No es el modo Estas o no Están bajo mi jurisdicción No toleraré que se aparten De la ley Ni usted Ni sus amigos Nativos Bien Lamento que no opinemos igual No se oponga Señor Batch Le aseguro que soy un enemigo Muy desagradable No le considero un enemigo Solo desagradable Buenos días Batch sabe que las autoridades francesas Lo detendrán si lo descubren Comprando antigüedades Pero ha oído rumores Sobre un enorme hallazgo De artefactos En la ciudad de Luxor ¿Y esa cosa Me va a llevar hasta Luxor? ¿Eh? Batch está dispuesto A arriesgarse a una detención A la cárcel O algo peor Para conseguir los tesoros Añi Añi Si un egipcio Se quiere asegurar La vida eterna Solo tiene una solución El libro de los muertos El libro de los muertos Era distinto para cada persona Que lo compraba Tenemos hasta 189 capítulos Que podrían estar en el libro de los muertos De hecho casi nunca se da el caso De que tengamos los 189 Y creemos que los escribas Basaban su teología En las preferencias de sus clientes Tenían mucha libertad de acción En cuanto a la composición Del libro de los muertos Un conjuro O un ensalmo mágico Es dicho con el propósito De ayudar al difunto A alcanzar la vida eterna O la inmortalidad Tras la muerte Los conjuros incluidos En el libro de los muertos Contenían protecciones Contra los demonios Que podían atacar al difunto Incluso hay uno Para evitar que fallezca Una segunda vez Los egipcios Se enfrentaban A duros trabajos físicos En el más allá Ya que tenían que arar Y cultivar Los campos de los dioses El capítulo 6 Permite que el difunto Cuando le pidan Que haga cualquier trabajo manual Debida a unos pequeños clones De sí mismo O de sí misma Y ellos hacen todo el trabajo sucio Por lo que todos Tenían que llevar consigo El capítulo 6 De lo contrario Se encontrarían En el más allá Sin sirvientes Los egipcios Incluso robaban Algunos de los conjuros Algunos anotados De un modo excelente ¿Cómo podía informar Sobre eso Una persona muerta? No lo sé Los egipcios Ellos creían Que el corazón Era el órgano Más importante Que uno poseía Y que era Donde vivía el alma Creían que allí Estaba su esencia Creían que todo Procedía de allí Y por eso Dejaban el corazón En el cuerpo Ya que creían Que era necesario Como parte del proceso Para llegar A la otra vida Un órgano Tan importante Necesitaba Protección extra Y esa protección Llegaba en la forma Del escarabajo Del corazón El escarabajo Del corazón Es una representación De un escarabajo El motivo Por el que es Un escarabajo Es que en Egipto El escarabajo Simbolizaba El sol naciente Un escarabajo Alado Elevándose Sobre el horizonte Por lo que El escarabajo Del corazón Estaba asociado A la idea Del sol naciente El sol naciente Era el símbolo De la resurrección De los egipcios Muertos El escarabajo Llevaba inscrito En su embés Uno de los conjuros Del libro de los muertos Que básicamente Explica Por qué uno No mintió No robó No engañó Y era de buen corazón Así estaba justificado El escarabajo Del corazón Era un poco Como un informe Para el difunto Les preocupaba mucho Que el corazón Pudiera revelar Ciertas cosas Que habían hecho Mientras estaban vivos Y que podrían dañar Sus posibilidades De llegar a la otra vida Las espléndidas ilustraciones Son tan importantes Como el texto En el libro De los muertos Las ilustraciones Del libro De los muertos Le dan un poco Más de fuerza A los conjuros Existentes Por ejemplo El conjuro Contra el escarabajo Demonio Que le podía devorar A uno Tenía una gran representación Y eso le daba Una fuerza mágica Al conjuro Ayudándole al difunto A vencerle La creación La creación del manuscrito De Ani Pudo llevar meses O incluso Más de un año Para un antiguo egipcio El tiempo Y el esfuerzo Merecían la pena Ya que tenía que durar Toda la eternidad Solo podemos imaginarnos La alegría de Ani Cuando su manuscrito Estuvo finalmente terminado Hay muchos manuscritos Del antiguo egipcio Pero hay muy pocos Que tengan la elaboración Y el esplendor artístico Del manuscrito Del manuscrito De Ani Nadie entiende Eso mejor Que James Wasserman Artista gráfico Y productor De libros Cuando vi este manuscrito Me quedé sin aliento Era algo increíble El color La riqueza El misterio De las imágenes El poder que había En él Era fenomenal Evidentemente Y al mismo tiempo Estaba estudiando Los textos Para descubrir Qué demonios Era aquel libro Wasserman Creó un libro Del manuscrito De Ani En el que No solo se expone El pergamino De 24 metros Sino que lo combina Con su traducción Al inglés Uno puede leer El libro De los muertos De Ani Tal como Él mismo Lo habría visto Si uno lee Estudia Y medita Sobre las imágenes Y las historias Que hay En el libro De los muertos Nota una sensación De orgullo Una sensación De pertenencia El iniciado Pretende aprender Y perseverar Por medio de pruebas De su carácter moral Aquí vemos Aquí vemos A Ani Y a Tutu Acercándose A la escena Más dramática De todo el papiro Donde el corazón De Ani Será puesto En la balanza Y sopesado Contra la pluma De la verdad De la diosa Maat Si su corazón Es demasiado pesado Será devorado Inmediatamente Por este monstruo Amit Para los antiguos egipcios La muerte Es el primer paso Hacia la salvación Cuando falleció La esposa De Ani El manuscrito No fue puesto En su tumba Pero la guiaría A ella también Un solo rollo Servía Para unir A una pareja En el campo De juncos Tres mil años Después de la muerte De Ani E.A. Wallis Batch Tiene una misión Le han hablado De un rumoreado Tesoro en Luxor El nombre moderno De la antigua ciudad De Tebas Batch Quiere ser el primero En llegar Gracias caballeros Habrá una recompensa Mayor cuando regrese Gracias Pero la búsqueda De Batch Va a ser interrumpida Señor Batch ¿Usted de nuevo? ¿De qué se trata Esta vez? Queda detenido En el Cairo En el Cairo En 1887 El egiptólogo E.A. Wallis Batch Sale hacia Luxor En busca de un tesoro De antiguos artefactos Recién descubierto Pero la búsqueda De Batch Es interrumpida Señor Batch ¿Usted de nuevo? ¿De qué se trata Esta vez? Queda detenido Por orden De Eugene Greveau El nuevo y celoso Guardián De antigüedades egipcias Que se dirige A Luxor Quédese aquí Hasta que yo vuelva Ransé había descubierto Tanto que Messie Greveau En una época En la que uno podía comprar Casi todo lo que quería Por lo que sus métodos De recolección No se consideran Muy éticos Me da la impresión De que Batch Con sus tejemanejes Era mucho más parecido A Indiana Jones Que a un anciano erudito Que solo quiere estar sentado En la trastienda Del museo británico Otros sugieren Que los métodos de Batch Podían ser necesarios En aquella época Si tenemos en cuenta El número de antigüedades Que se perdieron Se destruyeron Se robaron Tenemos que darle las gracias A un granuja como Batch Por tener los medios Para sobornar a los funcionarios Y recurrir a aquellos subterfugios Porque conservó aquellas cosas Utilizó su influencia Y su erudición En aquella época Utilizó su presencia Y su amistad Con egiptólogos Extranjeros en Egipto Para robar Muchas antigüedades Sacarlas del país Y llevarlas Al museo británico Eso fue injusto Finalmente Batch parte hacia Luxor Todavía un paso por delante De su némesis Grebo Se dice que en el tesoro Que busca Hay varias partes De un libro egipcio De los muertos Cuando llegué a Luxor Descubrí que los tratantes Habían cogido Muchos objetos valiosos De las tumbas Del occidente de Tebas No, no, no Busco antigüedades ¿Antigüedad? Los tratantes Trataban con desdén El derecho del gobierno A todas las antigüedades De Egipto Las antigüedades Abundaban Pero el dinero No Batch solo se podía imaginar El aspecto de aquellas ruinas En tiempos de los faraones Unos tres mil años antes Cuando Luxor era conocido Como Tebas Un escriba Llamado Annie Encargó su propio libro De los muertos Que le costó El salario De medio año No tardará en ponerse A prueba Su valor Para él En la otra vida No podemos saber Cómo falleció Annie Pero sabemos bastante Sobre cómo fue enterrado Como escriba real Annie formaba parte De la élite Su enterramiento Habría sido elaborado Y caro Sabemos que había Distintas gamas De precios Para la momificación Los pobres Se elegían una forma De momificación Acorde con sus bajas rentas Una persona pobre Sería llevada Por su familia Para enterrarla En la arena Delante de la tumba O la pirámide de otro Con la esperanza De que el pobre Pudiera seguir Sus pasos Era como un reguero Si uno llegaba A un funeral De gama alta Su momificación Podía tardar Hasta 272 días Y tenía Los mejores Ataúdes Y sarcófagos Tras la momificación El difunto Era colocado En un trineo Con forma de barco Arrastrado por bueyes Y era llevado A su tumba En uno de los Grandes cementerios Que salpicaban La orilla oeste Del Nilo Las ilustraciones De los funerales Egipcios No solo muestran A una apesadumbrada Familia Sino a músicos Bailarinas Sacerdotes Y dolientes Profesionales El rito funerario Final de una momia Era la colocación Del libro De los muertos Ahora el difunto Tiene todo lo necesario Para su viaje Hacia un nuevo Y misterioso mundo Amán ayatamuch No a ti Amíngti No a ti Beschef azur Un chaui Tichat An parís Tichat Tichat Cate Tichat Tichat Dio A Los faraones del Antiguo Egipto están enterrados en elaboradas tumbas. Desde las primeras pirámides construidas 2.600 años antes de Cristo, al famoso Valle de los Reyes, donde fueron enterradas generaciones de familias reales durante cinco siglos. Pero la élite y la clase media del Antiguo Egipto tenían sus propios cementerios y sus tumbas individuales. Y esas tumbas, con su gran cantidad de joyas y antigüedades, son desde hace siglos el objetivo de los ladrones de tumbas. En la época en la que Ernest Wallisbach llega a Lusor, el saqueo de tumbas es una antigua profesión transmitida de padres a hijos durante generaciones. Muchos nativos comerciaban abiertamente con antigüedades. Detestaban a los funcionarios del servicio de antigüedades porque estaban convencidos de que su meta era conseguir antigüedades. No para conservarlas en el Museo del Cairo, sino para vender las sellos. Estaban dispuestos a tratar con cualquiera que no estuviera al servicio del gobierno egipcio. Se lo vendo porque ya le había comprado antes a mi familia. Pero no debe traer aquí a lo francés. ¿Entendido? Tranquilo, no lo traeré. Eso se lo puedo prometer, Hassan. Baj nunca decía dónde encontraba las cosas exactamente y se debe a que comerciaba con tratantes de antigüedades que le decían dónde las podían haber encontrado. Es muy probable que llevasen Abacha a Kerna, en la orilla oeste del Nilo, muy cerca del Valle de los Reyes. Allí, los habitantes habían construido su hogar encima de un cementerio de nobles que fueron saqueando sistemáticamente durante el siglo XIX. Estos son los mejores tesoros. Decimonovena dinastía. Sí, tal vez pueda darle un buen precio. Hassan, ¿cuánto quiere por todo? 300 euros. Hecho. ¿Puedo mirar eso? Es basura. Tesoros rotos, no es nada. Lléveselo. ¡Oh, Dios mío! El sello está intacto. Caballeros, creo que estamos viendo un documento que no ha sido tocado desde hace 30 siglos. Aquí dice, salve, Ra, creador de los dioses. Ramsey, lo que estamos viendo es un libro egipcio de los muertos intacto, inmaculado, hecho para Ani. Escriba del faraón. Para un egiptólogo como Bach, un manuscrito es un objeto fascinante, pero para un antiguo egipcio como Ani, el rollo es la llave para la vida en el más allá. Los egipcios creían que la otra vida era un lugar peligroso y es probable que simbolizara la crisis de la muerte. Para los egipcios que amaban la vida, la muerte era un desgarrón en el tejido de la sociedad. Para los antiguos egipcios, la muerte es sólo el principio de un viaje plagado de peligros. En 1887, Ser Ernest Wallischbach está en Egipto en busca de antigüedades para el Museo Británico y durante un viaje a Luxor, donde se encontraba la antigua ciudad de Tebas, descubre el rollo de Ani de 24 metros de largo. Lo que estamos viendo es un libro egipcio de los muertos intactos, inmaculado, hecho para Ani. En el antiguo Egipto se enterraba una copia con la momia como guía hacia la vida de Ultratumba. Los egipcios creían que tras la muerte las personas se despertaban en el Bajo Mundo o Duat. Y era en ese misterioso lugar donde el difunto se enfrentaba a una serie de retos y de luchas. El mayor reto era superar y no ser derrotado por las fuerzas demoníacas que vivían en la otra vida y que amenazaban tanto a los dioses del Bajo Mundo como a los propios difuntos. Para los egipcios la muerte era una crisis pero eran muy optimistas y creían que se podía superar pero no sin una serie de pruebas y penalidades. Parte del libro de los muertos ilustra un mundo peligroso en el que el difunto es amenazado por seres aterradores. Cuando se utilizaban jeroglíficos en un libro mágico como el libro de los muertos se volvían mágicamente activos. Se puede comparar a un videojuego en el que haya que pasar por una serie de episodios. Hay que luchar contra los enemigos o superar obstáculos. De hecho dañaban jeroglíficos que tenían un aspecto amenazador porque se podían escapar de su control. Por ejemplo uno de los jeroglíficos más comunes tiene forma de víbora cornuda una de las serpientes más mortíferas del mundo. Se utiliza en muchos conjuros y textos y la rompían en dos para que la víbora no pudiese saltar de la pared y atacar al dueño. Pero si el jeroglífico no estaba dañado podía cobrar vida y atacar. Para Annie su protección está en los conjuros del libro de los muertos. Pero en la otra vida egipcia también hay aliados. Basándonos en textos como el libro de los muertos creemos que los difuntos eran recibidos inmediatamente por el dios Anubis que también era conocido como abridor de caminos y guía para los muertos a través de la otra vida. Anubis es un dios muy prominente en el bajo mundo y también en lo relacionado con la momificación y el ritual funerario de los muertos. Siempre aparece con la cabeza de un canino y se identifica con el chacal y con los demás caninos que existían en Egipto y que solían vivir en los bordes de los valles donde estaban los cementerios. Por lo que siempre existió esa íntima relación entre los perros salvajes y el mundo de los muertos. Anubis es guardián y guía de los difuntos. Su misión consiste en asegurarse de que llegan a salvo al juicio y de que llegan a todos los sitios a los que precisan ir. Uno de los capítulos más importantes del libro de los muertos es un misterioso ritual llamado la apertura de la boca. Lo que me encanta de este ritual es que no solo les abrían la boca simbólicamente sino también los ojos y los oídos que es en realidad una afirmación filosófica. La ceremonia de la apertura de la boca era un despertar espiritual del cuerpo. Una vez que la persona había muerto sus sentidos se cerraban y eso permitía que el cuerpo se convirtiera en un recipiente para el alma del difunto para que pudiera ver saborear las ofrendas y oler el incienso. Podían escuchar las plegarias que rezaban así como utilizar el libro de los muertos para que les ayudase en su viaje a través de la otra vida. El muerto tenía una meta a la que llegar en el bajo mundo llegar al campo de juncos o campo de las ofrendas un lugar de dicha en el que podía vivir toda la eternidad. Pero llegar al campo de las ofrendas es un viaje largo y difícil plagado de amenazas. Cualquiera de ellas puede poner en peligro la posibilidad de que Annie llegue al paraíso. En 1887 Ernest Wallischbach está en Luxor y sólo un paso por delante de las autoridades egipcias y francesas. Está claro que sus poco ortodoxos métodos dan resultados pero le crean poderosos enemigos. Mira esto Ranse más de 3000 años y los colores del manuscrito aún brillan. Es casi como si todavía estuviera vivo. ¿Son así todos los libros de los muertos? No y he visto unos cuantos. Este descubrimiento sólo se da una vez en la vida o en varias vidas. Tenemos que asegurarnos de que llegue a casa a salvo. Señor Bach ¿quiere tomar un café con mi familia y conmigo? Bach está casi preparado para irse cuando le interrumpen unos invitados muy inoportunos. Café turco para todos los trabajadores. ¿Café? 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 No gracias señor Bach. Estoy demasiado ocupado deteniendo a ladrones de antigüedades. Omar dígales que confisquen todos estos artículos. Eso me pertenece. Esto le pertenece a la nación de Egipto y usted irá a la cárcel. Ya hemos detenido a los otros ladrones de tesoros de este barrio pero parece que hemos dejado lo mejor para el final. Oiga, cremo. Estos hombres son empleados del gobierno británico. Guarde silencio señor Bach. Me ha dejado en ridículo una vez pero no volverá a repetirse. Asegúrese de que la caravana esté cargada por la mañana y lista para salir hacia el Cairo. ¿Qué es lo que sea aquí? Con el manuscrito en manos de las autoridades Bach sabe que se puede perder para el mundo de manera definitiva o algo peor robado y recortado en forma de recuerdos en el mercado negro. Los métodos de los que Bach es partidario pueden ser ahora la destrucción de su mayor descubrimiento. En 1887 Ernest Wallischbach descubre el magnífico manuscrito de Annie que sólo sirvió para que las autoridades se lo confisquen y lo metan a él en la cárcel. Me encuentro en una situación muy difícil encarcelado en Luxor acusado por los franceses irónicamente de ser un ladrón de tumbas y todo ello tras haber realizado el que tal vez sea el mayor descubrimiento de mi carrera. Un antiguo rollo funerario que perteneció a un escriba llamado Annie de vivos colores y lleno de fantásticas imágenes de miles de años de antigüedad. Creo que puede tratarse de la primera vez que un hombre haya expresado sus creencias espirituales por escrito. Un verdadero gran descubrimiento. por supuesto necesito tiempo para estudiarlo para poder entender su significado. Lo triste es que posiblemente no vuelva a caer en mis manos. Para Annie su libro de los muertos es ahora un mapa de carreteras hacia la sala del juicio donde los dioses determinarán si merece vivir eternamente en el campo de juncos. Pero llegar allí puede ser peligroso. Los conjuros incluidos en el libro de los muertos contenían protección contra los demonios que podían atacar a los difuntos. Un conjuro era una protección contra un escarabajo gigante llamado Asharu que podía devorar al difunto. El bajo mundo es un extraño lugar. Los egipcios lo consideraban un enfrentamiento con el campo. Tras la creación se creó una isla de orden justo. Pero una gran parte del universo sigue sin crear y en estado caótico y por lo tanto irracional. Una buena parte del libro de los muertos trata sobre ese tipo de magia irracional. De luchar contra fuerzas irracionales con medios irracionales. 3.000 años después en 1887 el manuscrito de Ghani se encuentra en manos de las autoridades y Ernest Wallis Batch tiene obstáculos propios que superar. La sensación de impotencia es abrumadora sabiendo que cada momento que paso sentado en esta maldita celda el manuscrito de Ghani se aleja más de mí. Batch el Inglés y Husam el Tharic ¿Antu ma hurrán en tal l'iqa min huna en tal l'iqa rá anima ráha na hérj harig erzárvi anima shivtek baxish La experiencia le ha enseñado a Batch que es posible que el manuscrito no esté a salvo ni siquiera de los propios guardias Saben que el manuscrito vale más si lo dividen en 20 trozos más pequeños Greboni se dará cuenta de que falta algo hasta que se hayan vendido todos los trozos Señor esto es peor de lo que me imaginaba una vez que salga del almacén nunca volverá a estar entero ¿Alguna idea? Me he dado cuenta de algo ese hotel el almacén está construido contra su pared La reputación de Batch siempre ha estado en entredicho incluso entonces era famoso por lo que hacía para poder conseguir cosas para el museo británico En su autobiografía Batch revela como fragua un plan Entre las casas que estaban selladas y vigiladas había una pequeña que colindaba con la pared del jardín del viejo Hotel Luxor La casa era una fuente de considerable ansiedad para mí ya que en ella estaba almacenado el papiro de Annie Mi única esperanza era hablar con el director del hotel Ya veo que los tesoros de Egipto están a punto de ser destruidos o como mínimo de ser enviados a Francia todo debido a un desafortunado malentendido con Messier Grego Sin embargo podemos salvar el tesoro De hecho algunos pequeños tesoros pueden incluso llegar a las paredes de su hotel y solo sería necesario llegar a un acuerdo concreto ¿Qué clase de acuerdo? Batch contrata a varios hombres de la localidad para abrir un túnel en la pared del hotel hasta el almacén donde se encuentra el manuscrito de Annie Es asombroso lo rápido que trabajar Estos hombres han estado extrayendo tesoros de las tumbas bajo sus casas durante siglos La pared de un hotel de 50 años no significa nada para ellos Faltando solo una noche para que las autoridades se lleven el manuscrito de Annie ¿Será suficiente el plan de Batch o se perderá para siempre su gran descubrimiento? En el antiguo Egipto la vida no se termina con la muerte De hecho los antiguos egipcios creían que la muerte era solo el principio de un largo y arduo viaje Un viaje que podrá acabarse con la salvación o la aniquilación Annie espera que su libro de los muertos lo lleve a una vida en el paraíso pero aún tiene que superar muchas pruebas y puede ocurrir cualquier cosa Si el alma errante sigue las indicaciones del manuscrito con el tiempo consigue llegar a un reto final en la sala del juicio Aquí se debe encarar a 42 dioses ante 42 pruebas distintas delante de cada dios debe negar haber cometido un pecado concreto Es uno de los mayores retos de la otra vida Si no sabes las respuestas correctas las cosas correctas que debes decir en ese momento se supone que no vas a poder pasar por esa puerta con éxito hacia la vida siguiente Los 42 mandamientos que Annie debe negar haber incumplido se conocen como la confesión negativa Es una letanía de cosas que el difunto no hizo por lo que dice no he asesinado a nadie no he robado nada no tuve una aventura con la mujer de otro no hice esto ni aquello ni lo otro Es muy informativa y reveladora sobre las cosas que probablemente hicieron muchos egipcios Pero lo probable es que solo gracias a los conjuros del libro de los muertos logren superar las confesiones negativas No se debe confundir esto con la noción de confesión y arrepentimiento Se trata realmente de un ensalmo mágico para borrar todo lo que uno pudiera haber hecho en la tierra Un dato interesante es que la mayoría de los diez mandamientos se puede encontrar en las confesiones negativas ¿Podrían haberse copiado los diez mandamientos escritos varios siglos después del libro de los muertos de la confesión negativa? En el libro de los muertos no hay nada que diga que solo hay un Dios no hay nada que diga que se debe venerar a un solo Dios sin embargo casi todos los diez mandamientos las cosas que prohíben los diez mandamientos aparecen en el libro de los muertos Egipto Egipto fue el hogar de Moisés es fácil ver los distintos modos en los que el libro de los muertos y la cultura egipcia han influido en la Biblia Tanto si las confesiones negativas son el origen de los diez mandamientos como si no lo son los egipcios creían que una persona debía haber llevado una buena vida hay muchos dioses que dirían que hiciste es casi igual que hacer un examen le harían distintas preguntas al difunto para saber si había hecho algo malo tienes que abrir todas las puertas y no es fácil pasar por esas puertas estaban guardadas con grandes escorpiones y tienes que responder a las preguntas o te comen Ani se encara a cada dios detallado en el libro de los muertos dioses con nombres aterradores como engullidor de espíritus y quebrantabuesos con cada respuesta correcta del libro de los muertos Ani avanza a través de las puertas solo después de la puerta final se encontrará el alma de Ani con el dios Horus el hijo de Isis y Osiris de cabeza de halcón que acompañará a Ani a su examen final en la sala del juicio el momento decisivo del libro egipcio de los muertos se conoce como pesar el corazón los antiguos egipcios preveían que les esperarían muchos retos en el más allá uno de los más importantes era superar con éxito el juicio ante el tribunal de Osiris y que los declarasen dignos de ser un hond de los dichosos muertos el corazón de la persona muerta es el símbolo de su inteligencia de sus emociones e incluso de su mente en el corazón es donde estaba tu esencia y donde estaban tus buenas y tus malas acciones el difunto debe entregar a Oru su amuleto en forma de escarabajo para que lo sopesen contra una sola pluma de la diosa Maat Maat era una diosa que es básicamente la personificación de la verdad la justicia el orden y el equilibrio el corazón no podía pesar más que la verdad pero tampoco podía pesar menos tenía que pesar lo mismo lo interesante es que esas frases todavía existen en nuestro lenguaje y se oye decir que alguien tiene el corazón pesado o el corazón ligero ningún difunto se quería ver atrapado confiando solo en la pureza de su corazón por eso el libro de los muertos con los conjuros apropiados supone la diferencia te ayuda a pasar por los pelos pero existe la posibilidad de que no pases la prueba y si no utilizas bien los conjuros del libro de los muertos serás arrojado al monstruo Amit el devorador de almas el devorador de muertos la misión de aquel ser monstruoso una combinación de cocodrilo león hipopótamo y otros animales feroces era devorar instantáneamente a cualquier persona muerta declarada culpable en la sala del juicio si Amit te come el corazón dejas de existir para los antiguos egipcios eso era lo más aterrador no era un castigo era no poder existir en absoluto el escarabajo de piedra que representa el corazón del difunto tiene que pasar ahora a la prueba final una prueba de eternidad u olvido cuando Annie llega a la sala del juicio sabe que casi se han terminado las pruebas en la tierra de los muertos a Annie solo le queda una prueba la que determinará su destino para toda la eternidad tras haberle confiscado el manuscrito de Annie y las autoridades egipcias Ernest Bach intenta ahora recuperarlo la casa donde estaban almacenadas las antigüedades colindaba con la pared del hotel Luxor el resultado fue que varios obreros empezaron a cavar bajo la pared para abrirse paso a través de los blandos ladrillos de la casa le digo que he oído algo nadie podría entrar estando nosotros vigilando asegúrese de que la caravana esté cargada y lista para mañana por la mañana y no quiero retrasos parecía imprudente confiar demasiado en el silencio de nuestras operaciones y por lo tanto decidimos dar al policía y a los soldados una cena ya que estaban hambrientos y sedientos caballeros me temo que me han ordenado volver a Inglaterra muchos echarán de menos sus pequeños regalos amigo mío no tiene importancia Bach era un personaje muy extraño tiene un lado bueno y un lado malo su lado bueno son sus publicaciones su lado malo es que le robó a Egipto y caballeros me gustaría ofrecerles una pequeña cena en representación de mi gratitud y mi amistad Ramsey Bach sabe que si lo sorprenden será el fin de su carrera y pasará muchos años en una prisión egipcia pero cree que vale la pena arriesgarse para recuperar tan inestimable obra maestra mientras cenaban alegremente entraron en la casa uno detrás de otro y sacaron pieza por pieza caja por caja todo lo que tenía un mínimo valor comercial de ese modo salvamos el papiro de Annie 3000 años antes Annie cree que el libro de los muertos es inestimable para él es su única guía para superar la prueba cuando le pesen el corazón y conseguir entrar en el paraíso eterno era un conjuro que le decía al corazón literalmente que no le delatase el conjuro estaba ideado para que el corazón no dijera tuviste una aventura con la esposa de otro o robaste estaba ideado para que dijera has sido muy bueno sin problemas algunas personas han sugerido que el escarabajo corazón podía ser una manera de abrirse camino por medio del engaño pero yo creo que representa mucho más el concepto que una persona necesita para tener calma emocional y estar preparada para lo que pueda ocurrir necesita controlar sus emociones porque para los egipcios el corazón era la sede de sus emociones el rollo de Annie ayuda a su dueño a superar finalmente la prueba del corazón en la gran sala del juicio su viaje ha terminado su experiencia ha finalizado y ahora puede entrar en el paraíso en el dichoso campo de juncos en 1887 Ernest Wallisbach está a punto de llegar al final de su peligroso viaje guarda abre esa puerta venga vamos apártese vaya a comprobar la caravana ha desaparecido ha desaparecido todo al amanecer Bach y sus tesoros se encuentran ya en una barcaza que se dirige a el Cairo y finalmente a Londres en diciembre de 1887 ser Ernest Wallisbach ha regresado ya al museo británico con él está el papiro completo de Annie por primera vez quienes visiten el museo podrán ver todo el libro de los muertos aunque lo que le haría Bach es tan polémico como él mismo cuando llegó al museo británico lo cortó en secciones con las que podía trabajar ordenó que lo pegaran sobre tableros de madera para que pudiera ser traducido desde un punto de vista tecnológico uno casi podría perdonárselo pero por otra parte destruyó la integridad del papiro para siempre Bach pasa el resto de su vida en el museo británico como conservador de antigüedades egipcias la mayor parte de sus 14 libros todavía se publican aunque incluso estos causan polémica escribió muchos libros populares pero rápidamente y sin mucho cuidado y de hecho sus traducciones ya estaban desfasadas cuando fueron publicadas en la década de 1890 Bach tiene una reputación mixta entre los egiptólogos produjo mucho pero su erudición no siempre fue considerada sólida y su ética de colección dejaba mucho que desear desde luego yo hoy en día todavía leo sus libros sus libros son muy importantes creo que lo único malo de Bach fue que robó antigüedades de no ser por la gran cantidad de material que publicó aunque tuviese defectos no existiría el interés por la egiptología y las culturas antiguas que existe hoy hizo más para popularizar el libro egipcio de los muertos para popularizar la noción de la otra vida egipcia que cualquier otro erudito que cualquier otro texto que se haya publicado tanto si Bach fue un erudito un aventurero o incluso un ladrón está claro que el manuscrito de Annie es su mayor aportación al mundo de la egiptología jamás realizó un hallazgo mayor y nadie ha descubierto otros rollos tan artísticos ni tan completos como el libro de los muertos de Annie me pregunto que pensaría de todo este joven de la imagen no lo sé supongo que no le importaría Annie deseaba la inmortalidad y con el rollo en el museo el nombre de Annie será leído y recordado por millones de personas creo que tiene razón y me esté donde esté espero que Annie nos dé su bendición creo que mientras los humanos tengamos preguntas sobre el significado de la vida y de la muerte el libro de los muertos va a seguir teniendo bastante relevancia los antiguos egipcios escribieron ese libro no porque ansiaran la muerte sino porque adoraban la vida y querían que continuase el libro de los muertos imagina que el lugar de mayor dicha en el que podemos estar es aquí en la tierra el libro el libro egipcio de los muertos es sobre todo una guía para los vivos una guía sobre cómo se debe vivir en la tierra una vida de moralidad y ética para poder llegar a la otra vida pero los misterios de los antiguos egipcios perduran son los misterios que se encuentran en el corazón del libro egipcio de los muertos y esos misterios de vida de muerte y del más allá perduran eternamente misterios que sólo se pueden comprender por medio de la fe la esperanza por obra de la imaginación y del corazón para el museo británico he recibido información de un nativo de egipto sobre que en tebas se han realizado descubrimientos muy importantes me ha dicho que han descubierto una tumba en la orilla oeste del nilo que es la mejor de cuantas él ha visto y que en ella hay varios rollos de papiros me ha pedido que vaya allí sin falta y tome posesión de todas aquellas cosas antes de que las autoridades las puedan incautar y meter en la cárcel a sus dueños el final del siglo XIX fue una época muy dinámica de la historia de la egiptología por una parte estaba emergiendo la nueva arqueología pero a la vez existía la antigua tradición del pillaje e incluso de profanación de tumbas por parte de los tratantes de antigüedades Bach pocas veces extrajo antigüedades de tumbas prefería comprárselas a los tratantes el próspero mercado negro dio lugar a una extraordinaria colección para el museo británico pero también ayudó a destruir algunos de los tesoros arqueológicos de Egipto el mercado negro era muy malo para la venta de antigüedades Egipto fue violado lo llamamos la violación del Nilo violaron al Nilo se llevaron el legado del país y ahora está en todas partes el ayudante de Bach lo llevó a un tratante de antigüedades del mercado negro donde le dan un intrigante artefacto que había sido encontrado en Luxor protege a los débiles de los fuertes y oye el llanto del que está encadenado en 1887 Bach es uno de los pocos occidentales que sabe leer jeroglíficos es auténtico ¿sí? sí yo diría que es muy auténtico es una descripción de Ra el dios Sol es de la decimoctava dinastía me atrevería a decir que es de una copia del libro de los muertos yo lo llamo la Biblia de los egipcios es el texto religioso más antiguo del mundo no será más antiguo que la Biblia sí que lo es de hecho esta parte parece ser lo que llaman confesiones negativas es una lista de pecados que uno no debería cometer la verdadera fuente de los diez mandamientos Mahmoud sí ¿es esta la única pieza de papiro? oh no el hombre que lo encontró el que encontró el manuscrito lo cortó en trozos pequeños como ese para vendérselos a los coleccionistas no tengo más pero ¿es del nuevo descubrimiento? sí puedo pedir que traigan al hombre que lo encontró está en Luxor el problema del mercado negro de antigüedades es que la gente acaba robando cosas y sacándolas de su contexto es igual de malo si se hizo en el siglo XIX como si se hace hoy a uno todo lo posible por llevarse la parte del león la primera parada de Bach el museo egipcio para reunirse con un colega egiptólogo le sorprende el mal estado de la colección del museo este escarabajo le tenía que conceder la inmortalidad a su dueño en este lugar sería una suerte que el escarabajo durase seis meses Egipto no tiene los recursos que tienen los grandes museos europeos señor Bach pero al menos podrían limpiar el polvo al menos podrían evitar que el agua dañase los tesoros esperamos que el nuevo director ayude a que todo eso cambie el famoso Messier Greveau supervisando la recuperación y conservación de todos los artefactos egipcios se encuentra con el nuevo director de antigüedades coloniales un francés llamado Eugène Greveau Messier Greveau arguiría que el museo británico no es más que otro ladrón que se lleva la herencia de Egipto clandestinamente típico siendo francés tesoros en Luxor a mí eso no me suena a arqueología Emil le presento a mi ayudante Ranse no pensará hacer algo ilegal ¿verdad? por supuesto que no comprar antigüedades es un robo no es un robo mientras Egipto trate de este modo sus tesoros es conservación buen día Emil hoy en día Ernest Wallisbach tiene mala reputación pero en 1887 le interesaba menos su reputación que llegar al presunto nuevo descubrimiento desde su base en el Cairo hay 720 kilómetros hasta Luxor siguiendo el Nilo Bach está decidido a llegar hasta el tesoro antes que otros coleccionistas su instinto competitivo le es muy útil ya que entre los artefactos hay una ventana a otro mundo a uno que el hombre moderno no ha visto nunca el descubrimiento del manuscrito de Annie es una de las mejores historias de la egiptología una aventura en la que hay conspiración intriga y un polémico héroe Ernest A. Wallisbach en 1887 Bach se encuentra en Egipto para recoger artefactos para conquistar tierras desde Nubia hasta Siria faraones como Ramsés y Seti construyeron enormes palacios y lujosos templos religiosos Annie Annie disfruta de uno de los niveles de vida más altos de la historia del antiguo Egipto tal vez sea solo en esos periodos de relativa prosperidad cuando una civilización empieza a meditar sobre cuestiones de filosofía sobre la vida y sobre el más allá el registro histórico nos deja claro que la otra vida debió de haber tenido un gran peso en la mente de Annie la idea de fallecer sin una preparación adecuada para la otra vida podía poner en peligro las posibilidades de ir al paraíso eterno la prueba de la obsesión de Annie con el más allá es esta extraordinaria pieza de arte funerario conocida como el manuscrito de Annie el manuscrito de Annie es por derecho una de las copias más famosas del libro de los muertos debido a la gran calidad del arte la escritura y en particular las viñetas tan hermosamente pintadas se encuentran entre las más impresionantes los arqueólogos han descubierto más de 25.000 copias del libro egipcio de los muertos los textos más antiguos datan del año 1500 antes de Cristo y los más recientes del siglo IV de nuestra era pero es aquí en el afamado museo británico en el corazón del Londres del siglo XXI donde uno puede ver el famoso manuscrito de Annie el mejor ejemplo de conservación de un libro egipcio de los muertos pintado en el año 1250 a.C. aproximadamente contiene 65 conjuros mágicos y plegarias y más de 150 ilustraciones a color esta exquisita obra de arte es uno de los manuscritos más largos descubiertos hasta ahora desplegado mide casi 24 metros pero el modo en el que el museo se hizo con esta obra maestra está lleno de intriga y de polémica el manuscrito fue traído de Egipto en 1887 por un empleado del museo llamado Ernest Alfred Thompson Wallis Batch fue un autor prolífico y escribió más de 100 libros sobre egiptología la mayoría de los cuales se sigue vendiendo publicó algunas de las primeras traducciones de textos egipcios importantes coleccionó miles de objetos que han sido reconocidos como algunos de los mejores ejemplos de arte antiguo sin embargo hay quien dice que Batch era un erudito de segunda fila un mal arqueólogo y un ladrón cultural que adquiría antigüedades por cualquier medio posible estaba allí dedicándose al robo y al pillaje básicamente la gente emplea juicios culturales que están totalmente fuera de lugar en su época el hecho de que se llevase materiales de culturas antiguas era muy normal desde un punto de vista moderno no se le puede considerar un ladrón cultural no es como se veía eso en aquellos tiempos aunque por otro lado lo que hacía era casi ilegal yo creo que era un ladrón porque uno puede ser honrado toda la vida pero si un día roba algo pasa a ser un ladrón aunque Bach es polémico hoy en día en su época fue un respetado traductor y uno de los mejores conservadores del museo británico en el otoño de 1887 lo enviaron a Egipto a recoger objetos o a a a a a a a a a El viaje de Bacha a Egipto se hizo en el momento perfecto Poco después de su llegada comenzaron a surgir noticias sobre artefactos descubiertos recientemente Y que él remarca en su autobiografía Aún no llevaba muchas horas en el Cairo Cuando descubrí que todo el mundo hablaba de los descubrimientos realizados en el Alto Egipto Y circulaban las historias más increíbles Rumores de los hallazgos han llegado a todas las grandes ciudades de Europa Y en el Cairo había representantes de varios museos continentales haciendo cada vez Momias Son los misteriosos restos de una de las civilizaciones más antiguas de la historia Nos hablan de enormes periodos de tiempo y de secretos envueltos bajo los antiguos sudarios Resultan muy familiares y a la vez muy extrañas Un aterrador recordatorio de nuestra propia mortalidad Y sin embargo una tentadora promesa de inmortalidad Las momias solo son los restos de un misterio mucho mayor La punta del iceberg Los antiguos egipcios creían en una amplia e intrincada vida tras la muerte Se esperaba que cada cadáver modificado resucitase en otro mundo Y solo existe una guía hacia ese mundo El libro egipcio de los muertos Es el nombre dado a unos manuscritos enterrados con los muertos momificados en el antiguo Egipto El libro de los muertos era una especie de guía para los difuntos Y un libro de conjuros para ayudar a los muertos en su viaje por la otra vida Y el proceso para alcanzar la inmortalidad Es un libro de magia por supuesto Es una colección de conjuros Cuyo objetivo principal es facilitarle la otra vida y la inmortalidad al difunto Es un libro para los muertos Porque nos habla de lo que se encontrarán los muertos en el más allá Por eso lo llamamos el libro de los muertos Es muy importante porque es la búsqueda de la inmortalidad Se ha dicho que a los antiguos egipcios les importaba más la otra vida que la vida en la tierra Y debió de haber sido así para quienes vivieron en la antigua ciudad de Tebas Durante la XIX dinastía Hace más de 3000 años Vamos a hablar de un egipcio que en los anales de la historia solo figura como Ani Ani vivió en un periodo álgido de la cultura egipcia conocido como el Reino Nuevo Desde el año 1600 hasta el 1200 antes de Cristo Los faraones con su genialidad militar